¿Qué es la historia de los historiadores? ¿Qué es la historia de los historiadores? Lo más absurdo es esa tesis de que Estados Unidos se sentara a fusionar Haití con República Dominicana. Pero todo ese paquete, ese cóctel, ha ido generando una actitud de xenofobia y de desprecio. Tuvimos la matanza de Trujillo, vimos y vivimos lo que fue la campaña contra Peña Gómez. Vemos ahora la sentencia del Tribunal Constitucional que post-mortem le quita la nacionalidad a Peña Gómez. Porque a todo el que está como estaba él queda desnacionalizado. Entonces, todo parece indicar... Yo tengo 30 años haciendo periodismo y no sé, como tú eres una intelectual que ha vivido y ha estudiado este fenómeno durante mucho tiempo. Quizá tiene más elementos que yo. Pero como testigo de todo esto, yo nunca había visto un nivel de agitación tan grande como el que hay ahora. Yo no sé si va creciendo eso o es que yo estoy más en el... No, es que totalmente estás, por supuesto, en lo correcto. Pero quiero aprovechar para hacer un autoexamen público, un autoexamen, el resultado de un autoexamen que agradezco a la Universidad del Santuario y haberme permitido publicar mi libro, al ver cómo se ha... justamente este repunte de antiahitianismo. Cuando yo cubrí la muerte, los funerales de José Francisco Peña Gómez, por mi historia familiar, vengo de una familia reformista, nunca he sido de ningún partido, ¿eh? Pero tenía una gran desconfianza hacia el personaje, pero creo que logré hacer un trabajo objetivo cubriendo los funerales de Peña Gómez. Y luego que he desaprendido esa historia que me han enseñado, que puedo decirte que es parte de mi proceso de decolonización mental, me declaro peñagonista tardía, es decir, he aprendido cuál ha sido el rol fundamental de Peña Gómez en la política dominicana. Y creo que el momento es propicio para reforzar lo que dices, de que la propaganda antiahitiana de la que Peña Gómez fue... Incluso no se podía decir que él era haitiano porque era un alma de doble filo, o sea, que era de ascendencia haitiana, porque era insultarlo, como si ser de ascendencia haitiana fuese un insulto. O sea, todo este acelere, esa concentración de antiahitianismo, tiene, como ustedes saben mejor que yo, que viven aquí, bueno, yo estoy reiniciando mi vida aquí, pero que, o sea, ustedes están así empapadísimos, es todo parte de un proyecto de permanencia en el poder, o sea, es el chantaje que se hace a la población con esto de la fusión, es solamente una estrategia política para, a través de desvirtuar los hechos, mantener una noción de peligro, que es absolutamente... el peligro somos nosotros, nosotros somos los que estamos sistemáticamente destruyendo la economía haitiana. O sea, tenemos los recursos para hacerlo y lo estamos haciendo. Ellos dependen cada vez más de nosotros. Entonces, me voy a repetir, pero tal vez voy a redecir lo mismo una vez otra vez, porque es para mí muy obvio, es completamente obvio que la manipulación es solo eso, no hay que fusión de qué... Y si vamos a la historia, y las ocupaciones norteamericanas que hemos tenido, que han dudado más en Haití, de 1915 a 1930 y pico, siempre se me olvida el 34, 35, 34, Los historiadores siempre, en ambas partes, hablan de la ocupación como fenómenos individuales, o sea, de cada país. Pero nos ocuparon a todos, y los primeros y más interesados en antagonizar nuestra relación con Haití fueron los Estados Unidos. Y eso es... el último país que reconoció la independencia de Haití fueron los Estados Unidos. El país más antihaitiano del mundo son los Estados Unidos. Es decir, Thomas Jefferson es el promotor de ese lugar común de la historiografía mundial, que es que la revolución haitiana es un fracaso. La revolución haitiana no es un fracaso, es un gran triunfo de los pueblos oprimidos. Sin embargo, la... mira si no es verdad. Pero es justamente... hay un ensayo de Silvio Torres Sallam, maravilloso, que es sobre el antihaitianismo norteamericano, es comparativo con el nuestro. El único problema, no el único, o sea, lo más saliente de esto es que nosotros seguimos repitiendo lo que decía Thomas Jefferson hace tanto tiempo. Pero, en realidad, los Estados Unidos son los principales promotores de fusión para nada. Si lo que se ha hecho todo el tiempo es capitalizar nuestros antagonismos. Ellos son los que empezaron a traer braceros, personas, trabajadores, que braceros me parece una expresión terrible, pido disculpas por repetirla, trabajadores de la caña, fueron ellos los primeros que lo empezaron a traer. Con sus ingenios aquí, los empresarios de la azúcar aquí, ciertamente. Entonces, es todo un entramado de mentiras que a todos los niveles se reproducen sobre la presencia haitiana en nuestro territorio. Nosotros tuvimos una sentencia del Tribunal Constitucional que despojó de la nacionalidad a miles de dominicanos por su ascendencia haitiana, después de eso se produce como un recrudecimiento de esa campaña y estas maneras. Finalmente buscan una salida política. República Dominicana, quizás como nunca antes, pocas veces, la vimos en prácticamente todos los diarios internacionales. Y de mala manera, fue precisamente por eso. Pensar que el Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunió a propósito de esa sentencia. Decía el secretario general de la OEA, dominicanos que un día se levantaron y descubrieron que ya no lo eran. Es un problema complejo. Se interesó las Naciones Unidas, aquí estuvo el secretario general de las Naciones Unidas. Los diarios europeos dieron difusión a esta situación. Y se ha llegado a una especie de arreglo. Remediar la cosa con una ley que está ejecutándose en este momento, pero que sigue siendo difícil. ¿Cuál consideras, cómo nos ven desde fuera? Tú que has estado fuera de este país. En República Dominicana, generalmente en los foros internacionales, sus diplomáticos y el presidente hablan de esa visión injusta que de nosotros se tiene. Entonces, bueno, primero, ¿cómo nos ven? La consideración de que es injusta y cómo superarla. Sería como parte, que me gustaría... ¿Puedo hacer coloquial? Sí, por supuesto. Barato me lo hallo. Sí, barato me lo hallo. O sea, me parece de un cinismo esplendoroso por ser cínica. Que todavía se quejen. Sí. Nosotras y nosotros que hemos tenido una visión de futuro y de solidaridad en el espíritu de Jack Vio Renaud, de Antonio Locuar Artiles y de mi propio padre, Alfonso Locuar, de mi abuelo, George Augustus Locuar Stamets, son yo y las personas que hemos tenido una trayectoria probadísima, ¿no? De relación armoniosa con nuestras contrapartes en Haití. Ya estamos todos y todas en el mismo cajón. Esta es una cosa un poco egoísta, tal vez admitir, pero eso es una tragedia personal para mí. Y el hecho de tener que dar la cara por una decisión como esta, tan ridícula y monstruosa, la de las sentencias 168-13, que los diplomáticos se quejen, bueno, de por sí nosotros a nivel de diplomacia, dime, ¿cuál momento feliz hemos tenido? Desde el trujillato, o sea, desde el trujillato, lo único que hemos tenido son unas, una mística de favoritismo, no existe la carrera diplomática. Por eso, perdóname y no deje que te distraiga, por eso en la entrevista que hacía con esta joven, yo les comentaba a Edith cuando te vi hablar, ¿cuál es el referente? Haití, ¿de dónde eres tú? De República Dominicana, ¿y dónde es eso? Ah, cerca de Haití, porque no hemos tenido nosotros diplomacia, ¿no? Ninguna, Haití sí, por supuesto, ¿y de qué altura? O sea, saben lo que es el valor de la cultura, ¿no? Y de tener representantes que intelectualmente puedan reproducir respeto, ¿no? Nosotros no tenemos esa noción, nunca la hemos tenido, es de quién es amigo del jefe y quién nombra y así, y punto. Entonces, es más, podemos darnos, puede ser todavía peor, realmente, estoy siendo cívica, pero, ¿por qué te imaginas? Es como suerte, lo que hemos tenido. Es más, es más, sí, porque la verdad que hemos hecho todo para que nos vaya bien mal, por supuesto. Es mucho peor de lo que nos da. Exacto, o sea, de por sí nunca hemos tenido ningún tipo de gloria en ese sentido, y para colmo, entonces, en este momento, ya la... es que es... yo lo califiqué como una bomba atómica, como un hiroshima. Los efectos de esa sentencia son los mismos de la masacre, son eternos. Nunca se nos va a borrar como pueblo que hicimos eso. Es que no se dan cuenta de la barbaridad que han hecho para toda la vida, para este país. Nunca se va a borrar de nuestra historia la sentencia 168-13. Alguien decía que nos persigue como la sombra del cuerpo. Ah, no, generaciones vendrán y continuará para siempre. Y no hay manera de curar lo que hirió. Sí, mi trabajo, y gracias por decir esa palabra tan, tan fundamental, ese verbo para mí, el curar. Porque estoy trabajando con esta idea de la sanación dentro de las estéticas de coloniales, o sea, estoy reasumiendo algo que intuitivamente he desarrollado en proyectos de arte. Este libro es un proyecto de sanación. Es el primer libro sobre la migración dominicana en Haití. Y mi intención con él... Este libro, el que tiene el director. Un Haití dominicano. Es el primer y único libro que se ha publicado sobre la presencia dominicana en Haití. Aquí lo encontramos, ¿la gente lo puede encontrar? Sí, por supuesto, está en todas las cuestas. Está en todas las cuestas. Sí, sí, desde el año pasado. Y mi intención fue, desde sus inicios, que no saquen un libro, bueno, como reportera de rumbo del listing diario del Miami Herald, son los que aparecen allí, esos trabajos, fue mostrar la vida cotidiana de personas dominicanas viviendo en Haití. Y creo que cuando la gente se empapa con el contenido, la reacción siempre es de sorpresa. Oh, sí, de sorpresa. Y como... Y bueno, la misma que yo sentí cuando... en mis primeras visitas, ¿no? Creo que sí, todo merece ser sanado. Yo me merezco ser sanada de esta dominicanidad herida que me han dado. Y me dedico constantemente a curarme a mí misma de este atropello. Porque el atropello de la sentencia 168-13 me concierne en todos los aspectos de mi vida. Y en mi trabajo profesional en Haití es realmente, imagínense, se pueden imaginar lo difícil que es para mí lidiar con mis colegas allá, con esta mancha indeleble, para citar a Juan Bosch, ¿no? Es realmente una urgencia y creo... y tengo proyectos a largo plazo, pero de inmediata realización. Porque como les comentaba al principio, estoy estableciéndome de nuevo en el país, en la Costa Norte, donde es mi familia, de Puerto Plata. Y tengo proyectos muy, muy concretos para contribuir, seguir contribuyendo a este aspecto de sanación que viene para mí siempre catalizado a través del arte, la cultura y el diálogo. Bueno, el tiempo para esta entrevista se agotó, pero así lo más breve que pueda. Como has estado viajando por el mundo en los últimos tiempos y mucho tiempo en Alemania, se supone que en Europa y en las sociedades desarrolladas, uno ve cada día, aunque sean foros y discusiones sobre la necesidad de que se respeten los derechos humanos, entonces uno entiende que esas campañas que cada día son mayores y como que deberían ir, ser directamente proporcional al crecimiento de esa conciencia en los pueblos. La República Dominicana se supone que debería tener mayor apego, porque nosotros tenemos muchísimos inmigrantes en muchísimas partes, que se respeten los derechos de las minorías. Lo que ha pasado aquí es que la República Dominicana ha desconocido un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que dice que nunca fuimos miembros y que quien emitió el documento haciendo miembro de la República Dominicana y acogiendo todas las responsabilidades de la Corte y de la Comisión, el presidente Fernández en su tiempo, dice que no, 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 eso no vale y no se acoge nada. Y hoy día lo que plantea la República Dominicana como gobierno y como país es que hay que revisar los derechos humanos, las políticas, porque están mal. Para protegerlos. Sí, como tú has estado rondando un poco aquí y allá, me gustaría saber qué piensas de eso. Bueno, puedo confesarte que estoy oyendo, eso es predecible, ¿no? La trayectoria de los disparates que se están diciendo, pero no conocía este nuevo... Esta nueva perla. Exacto, esta nueva perla. Bueno, hay que recurrir al humor, ¿no? Yo pienso que lo que deberíamos... Bueno, yo pienso, tal vez podría hacerme de algún nicho, como persona creativa, es preparando seminarios sobre el sentido del ridículo. Es decir, como hemos perdido tan drásticamente el sentido del ridículo, creo que podría ser algún tipo de, no sé, de seminarios, incluso online, ¿no? De cómo reconocer su carencia del sentido del ridículo. Porque, ¿qué vamos a hacer? O sea, es que es un... ¿Cómo uno empieza a siquiera a abordar una barbaridad así? O sea, el hecho de que haya gente representando cualquier país diciendo ese tipo de disparate es realmente muy sintomático, muy revelador del deterioro, del deterioro intelectual, moral, ético que estamos viviendo. O sea, ¿qué te puedo decir? Me parece algo fuera... Tan absurdo. Bueno, la tercera es el fin. Esa fue la palabra que soy el embajador de Estados Unidos por la fusión. Hay tantas cosas que están pendientes. Yo, como vas a estar aquí... ¿Piensas ejercer el periodismo en República Dominicana? Nunca lo he dejado de ejercer. Ah, bueno. Estoy muy, muy decidida a crear espacios de sanación a través del periodismo y del trabajo cultural, que siempre he hecho con mucho optimismo y muy consciente de los grandes retos. Y si hay personas como ustedes que siguen siendo una referencia en el gremio, pues, y me han dado esta increíble oportunidad de compartir mi forma de ver esta problemática, pues, creo que este es de calentamiento. Sí, porque tienes... O sea, yo he seguido publicando en acento, pero no he estado así como están ustedes, ¿no? Pero ustedes son mi modelo, así es que no para nada. Gracias, el honor es nuestro. Muchísimas gracias y esperamos que esta sea la primera de muchas veces, ya que estás acá en la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias.